Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Entiendo que no habla. ¡Córrele, córrele! Mal. Oh, tengo piñas en vertical. Apuré demasiado. Es que estos techos están más altos. Hostia. Joder. Qué difícil. Es que sabía que había un pavo ahí dentro. Pero... ¿Dónde caen? Nice. ¿Dónde caen? ¿Dónde caen? ¿Dónde caen? Thank you bro. ¿Dónde caen? No. 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 10 segundos. No viven nada, tío. Que sigues atrás, tío. Vale. Qué buena la knock. Lo que sé por mí, yo me he quedado completamente bloqueado este match, esta ronda. No sabía por dónde pusear. Por explotar nada, un segundo. Eso es cuando la tienes que lanzar. Cuando levanta el dedo. Que no sé si con esta también lo hace. No, con el humo no lo hace. No, tío, no. Joder, macho, esos T4s nunca matan a nadie porque es que son ridículos. El cabrón le sale bien. Cuatro más desperdiciado y le sale bien, tío. No me gusta como ataca mi equipo, tío. el glass... ¿Wan on bathroom? bathroom, bathroom está behind you ¿y jumped the window? que bueno 4 last stop standing bueno, es que lo guiris escucha y ya está Jason Statham están muy mal puestos ahora mismo, mira ya no está una de vida son ney es que están muy mal puestos tienen que jugar más juntos madre mía tío, el glass no tenía que haber ganado ese trade ni de coña vaya por eso re vaya por eso no hay nada eléctrico de locos no no hay nada no hay nada escucha una razón con escopeta tío me saltará ¿sabes? joder me saltará ¿sabes? joder ¿sabes? 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 no hay nada mira hay nada vale ¿sabes? me salgo éxito ¿sabes? No sé dónde está ese que le ha disparado. Yo no sé la de nomads que han puesto ahí. No, hermano, las downstores. ¿Qué tal, bandit? Me va scroucheando, tío. ¿Qué tal, Xylux? Ya no me crasea el juego. No le he metido una verificación de archivos y ya no me crasea. Pusin, pusin. ¿De acuerdo? ¿Pero tienen el defu o qué? ¿Por qué está la alivia aquí? No creo que tiene el defu o, Alibi. Madre mía. La era con la pistolilla. Gong. Behind depo. Es que no tiene defu o la as. Esa da igual, claro. La matan, pero da igual. Next, Alibi. Giri buenos, tío. Y también yo que me he cepillado dos ahí en el respawn. Perfecto. ¿Qué vas, Andy? Nadie hace eso. Laser tag es como un paintball, pero con armas láser. Ojeto con la broma, ¿eh? Del Fenrir ahí puesto. Madre mía. ¿No te angustias lo que tarda en recargar la bali? Un poco, ¿eh? Oh, lo vieron. Pues hasta aquí la prueba de hoy. Ya no hay clip. No tengo la pinta de que vayan a venir por aquí. Está muy roto este tío, macho. Es que se archiva de todo, ¿eh? No tiene sentido lo bueno que es el Fenrir, macho. No tiene sentido, macho. No tiene sentido, macho. No tiene sentido, macho. ¡Suscríbete al canal!